Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Buscaba aún así, y por fin te see Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. ¡Gracias! Gracias.